¿Cómo estás? 10 amigos que gracias a Masha de la revista TUD, una de las mejores revistas rusas que hay ahora mismo en España y me ha invitado aquí a mis mejores amigos y la idea de ella de hacer la cena, entonces le he dicho de acuerdo y entonces aquí estoy. Pues fantástico, estás con 65 años, ¿tú cómo te sientes con un año más de vida? Pues me siento bien porque, por ejemplo, mi hermano está en Los Ángeles, me mandó un vídeo de YouTube, lo puso, lo podéis ver, y fue muy interesante porque me dijo, ¿qué música te gusta de fondo? Te voy a hacer algo, entonces me mandó un vídeo muy bonito en YouTube, que salgo ahí mis fotos y sale el Bentley, un Bentley que lo tengo muy grande ahora de la empresa, y me gustó mucho el vídeo porque me dice ahí que otros 5 años tengo que seguir luchando. Así que si la empresa me deja, vamos a ver. Son muchos años ya, ¿cuántos años y cuántos coches habrás vendido? ¿Tienes en cuenta los coches que has vendido? No, no me acuerdo, pero bastante, Bentley son casi 284 coches de Bentley en Marbella, y después Ferrari, Macerati, todos, todos de todo tipo. Y lo curioso es que todas estas personas que te han comprado estos coches de alta gama siguen siendo tus amigos, vienen a Marbella, te llaman, te invitan, hoy por ejemplo, que has estado celebrando el cumpleaños todo el día, ¿no? Hoy has celebrado todo el día el cumpleaños. Pues hoy he celebrado, he estado ahora hace un ratito en Laguna Village, que me invitó una familia de Arabia Saudí, y entonces comí a las 6 y me hicieron un pastel ahí, yo no les podía decir, no, yo no sabía. Y me llevaron a la playa en Laguna Village muy bien y comí a las 6, así que fíjate, no sabía. ¿Cómo te han cantado cumpleaños feliz en Arabia Saudita? ¿Cómo sería ese cumpleaños? ¿Te lo han cantado, Víctor? Sí, hasta me cantaron, sí, una familia muy buena. Ahora va a venir él, vienen para acá. Y lo que yo quería esta noche es tener aquí a una cantante que la fui a ver una noche y me dejó totalmente encantado. Entonces le dije, dame tu teléfono y un día le digo, te llamaré para mi cumpleaños tal vez. Y aquí está, se llama Nuria Lima, es de Paraguay y canta muy muy bien. Me ha dicho un pajarito que te gustan mucho las canciones paraguayas. Sí, porque he tenido la casa que tenía en Marbella, aquí la vendimos al vicepresidente de Paraguay. En esos tiempos la vendimos mis padres. Así que, y estuve en Paraguay y me encanta Asunción. Es lindo, lindo. Yo soy de Guatemala, ya sabes, también me gusta. Este cumpleaños es también día para pedir deseo. ¿Qué le pides a la vida, Víctor? Un hombre que tiene de todo. Un deseo lindo. Llamé a mi hijo pequeño de nueve años que acaba de cumplir el día uno y esta noche me dijo lo más bonito. Me dice, quédate en el teléfono. Y yo digo, ¿por qué? Dice, espérame. Y es mañana el cumpleaños, pero se levanta a seis y media y no puede estar conmigo. Y entonces me tocó Happy Verde en piano, en piano. Él toca el piano ya. Me dejó regalo. Y eso es muy bonito, muy bonito. Pues deseamos que cumpla... Se llama Vittorio. Vittorio, pues claro, como su padre parecido ahí. Vittorio Gasman. Pues que cumpla mucho, mucho más visto y que sigas conservándote tan bien, tan espectacular, que no sé cuál es el secreto. No sé si es conducir estos cochazos de alta gama o cuál es el secreto de que cada año estés más joven. ¿Hay algún secreto? Yo lo tengo. Caminar mucho en la playa. Estuve caminando hoy dos horas para ponerme en forma también. Y comer sano. Y el clima que tenemos en Marbella y Estepona es lo mejor que hay en el mundo. ¿Por qué te vas de vacaciones? Me dicen, la gente dice, ¿coges vacaciones? Le digo, sí, la semana que viene. Una semanita. Y le digo, ¿te vas de viaje? Le digo, no, me quedo en Marbella. Y hombre, las playas que tenemos son las mejores y Estepona. Así que me voy a los dos lados. Pues se cumpla mucho más visto y más sincero deseo de que tengas mucha felicidad. Y a ti también. Y muchas gracias por participar los dos. Muchas gracias. Bueno, sí, hay un hombre también cariñoso y que son tantos años. Lo que yo creo, cuando vine a Marbella y empecé la tele, fue una de las primeras entrevistas también que hice. Fue con el señor Enrique presentando por un Roroi, que estaban amigos muy interesantes, que también me presentó. Y que pasamos también que nunca lo voy a olvidar. Y hace ya muchos años. Por eso hoy saludamos también a Enrique, que por supuesto quiere también felicitar a Visto en este 65 cumpleaños. Pues sí, lo hago con todo el cariño porque creo que soy de todos los que estamos el primero que le conocí. Y fui en ese momento el que le fiché en C de Salamanca para dedicarse a vender los Benleys y los Rolls en aquel momento. Y bueno, la verdad, él no había hecho nunca nada del automóvil, pero fue un alumno aventajado que en dos meses dominaba el cotarro. Y como veis, bueno, pues se ha convertido en una figura en Europa, en Benleys, pues es de los mejores vendedores que hay. Pese a la crisis que tenemos en España. Así que yo le deseo muchas felicidades, que cumpla muchos años y a ver si la empresa no hace la tontería y lo mantiene unos años más. Es importante. Muchas gracias. Bueno, esta gran artista, que la queremos también un montón, porque aquí estamos realmente entre amigos y Nuria Lima, que bueno, que siempre nos ha cantado tan divinamente. Y ha impresionado no solamente a Visto, que no lo ha dicho en la entrevista, sino a muchas personas. Así que esta noche tan especial para Visto, también me gustaría que dijera unas palabras. Bueno, gracias por esa hermosa presentación, gracias a ti Elena y gracias a Pepe, que sois gente maravillosa y llevamos mucho tiempo también, digamos, en este círculo de Marbella, cantando y pasándolo bien. Y bueno, hoy estamos de cumpleaños de Víctor, así que yo tengo que cantarle. Le expreso mi deseo cantándole. ¿Te parece bien? Rafael también se une a este cumpleaños y también va a decir unas palabras para el anfitrión. Pues la verdad que es un honor y un placer estar aquí con Víctor, un amigo de hace años, una gran persona, eso no hay falta que lo diga, todos los que lo conocemos seamos como es. Y es un placer estar con él y ojalá podamos disfrutar muchos años más en su compañía y lógicamente en la de estos amigos que estamos aquí todos congregados. Que la verdad que esperamos ofrecer una muy buena velada. Y gracias a vosotros por venir también y acompañarnos en estos momentos. Gracias a vosotros. Hablamos ahora con compañera de los medios, con Marcha, que está Víctor muy agradecido por este cumpleaños que ha organizado ella. Así que también yo creo que tiene que decir unas palabras para el anfitrión, para Víctor. Bien, gracias, perdóname español, pero quiero decir muy feliz cumpleaños a uno de los mejores clientes, Víctor, que estaba con nosotros desde el primer año. Y por esto hoy invitamos a todos aquí, sí, ahí hacemos una fiesta. Gracias, Marcha, por esta iniciativa, lo vamos a pasar muy bien, gracias. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Víctor, happy birthday to you. He is the nicest man and the best salesman in the world. Nada, hemos venido aquí hoy a este magnífico restaurante a celebrar el cumpleaños de Víctor. Víctor, aparte de ser un gran profesional y un gran amigo desde hace ya más de una década y cada vez que hay algo especial pues estamos con él, y más en este día. Víctor, muchísimas felicidades y muchas gracias por compartir este momento conmigo. Igualmente, Víctor, te agradecemos un montón, el compañero Baltasar y yo, esta invitación a este restaurante tan bonito y tan fantástico y que cumpla muchísimo más. Felicidades, de verdad. Dale, agradecerle a Víctor el que nos haya invitado aquí esta noche y que le sea todo muy bueno en su próxima etapa. Víctor, agradecerle a Víctor, agradecerle a Víctor, agradecerle a Víctor. Bueno, con vuestro permiso voy a cantar un par de canciones románticas. Voy a empezar cantando en español, ya que estamos en España, ¿no? Que bien. Y que estamos aquí a gusto con Víctor festacando su cumpleaños. Gracias por la invitación y un placer conocernos a todos. Así que sigamos disfrutando. Así que voy a cantar un poquito. Es romántico, yo sé que faltan aquí las mujeres, pero bueno, estamos nosotras tres. Yo quería una reunión de... Está todo fantástico. No falta nadie. Estamos contentas las mujeres. Mujeres, hay muchas. No, pero hoy solo hay tres. Las mejores. Hoy solo hay tres. Cada una en su estilo. Hoy solo hay tres. Y no hay sitio para más. Aquí está Mashao. También. El Pintenite. Ya, ya se me estáis. No hay sitio para más. No hay sitio para más. Solamente una vez. Hoy yo, ¿eh? Amén la vida. Salo. ¿Qué tal? Solamente una vez y nada más Una vez y nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Y una vez y nada más se entrega el alba Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Y cuando ese milagro realiza la esperanza 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 Y cuando ese 謝謝 Y cuando ese milagro realiza la esperanza cumpleaños feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear dear Happy birthday to you Venga, un aplauso ahí El número no lo mire Es el 69, no? El nombre está perfecto Aquí hay Unos invitados míos Y gracias a Dios Mejor así que no hay mucha gente Y no nos escuchan Podemos hablar libre Solo los camareros hoy aquí Pero lo bueno es que Estamos pasando una noche Muy bonita Y gracias a Masha Que me ha dicho Donde vamos esta noche Cuando quieres ir, donde quieres ir Muy bien Y le digo yo, pues no me digas Pues sí Pues lo organicé rápido Y digo yo, empiezo a llamar Y llamé a algunos amigos aquí que están presentes Otro no vino uno Pero él es árabe Él no sabe ni dónde va De tanto dinero Acaba de invitarme a las 6 a cenar Y por tu compañía Alita es pre...